El filósofo romano Seneca dijo La embriaguez no es más que locura voluntaria Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado O sea, la borrachera es una locura voluntaria Y sí, si llega al exceso, tiene un poco de eso Vamos a ver cómo se refleja esta cita en el primer caso del día de hoy Señor director, que pasen los litigantes Yo no entiendo las leyes de este país Un hombre que me viola, me emborracha, anda suelto en la calle como si nada A mí me encantan las mujeres, yo nací para hacerlas gozar Pero yo sería incapaz de violar algunas, así Buenas tardes y bienvenidos Mónica, estás demandando a Yoandri, ¿correcto? Sí Ok, explícame tu demanda y qué pides para resolver este caso Buenas tardes, doctora Buenas tardes Yo vengo aquí para que usted me ayude Estoy en contra de este señor, le vengo a hacer una demanda por 50 mil dólares 50 mil Él abusó de mí, él me violó, me hizo daño psicológico y físico En la ciudad de Oklahoma hace alrededor de un año, doctora Ok, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hace un año en la ciudad de Oklahoma yo conocí a ese señor Que en ese momento me encantaba, o sea, él me dijo que estaba soltero ¿Dónde lo conociste? A través de unos amigos Ok So, a través de unos amigos lo conocí, llegamos a salir dos o tres veces, me dijo que estaba soltero Yo soy un poco tímida con los hombres So, un día compartimos en la casa de un amigo de nosotros, que tenemos en común Él compró una botella de vodka, yo no suelo tomar, no sé tomar, de hecho No tomamos la botella, él me hizo unos tragos, yo me relajé un poco De hecho, también me dio marihuana, yo no sé usar marihuana, nunca en mi vida la había usado Él empezó a fumar y me dio a probar de la marihuana Y tú voluntariamente aceptaste Sí, doctora, yo tomé, de hecho, después de que tomé con él, nos dimos unos cuantos besos, pero solo unos besos Fumé la marihuana, me mareé un poco, inmediatamente me sentí mal, doctora O sea, me puse nerviosa, me dio dolor de cabeza, horrible Entonces le dije, me quería ir para mi casa El amigo donde estábamos, en la casa, doctora, accedió a llamarme un taxi Yo le dije que no, porque este señor, este violador, doctora Me dijo, no, no te preocupes, yo te llevo a tu casa Yo estoy nerviosa, doctora, o sea, yo verlo cerca de mí, me afecta Entonces, él me dijo, bueno, no te preocupes, yo te llevo a tu casa Te voy a cuidar como la luz de mis ojos Yo dije, bueno, ok, nos montamos en el vehículo y eso es todo lo que recuerdo No recuerdo nada más hasta ese momento Pero cuando de repente oigo un sonido, me sale la luz del sol Doctora, horrible, horrible, doctora, ese señor lo encontré entre mis piernas Eso no me quiero ni acordar Pero, ¿qué te estaba haciendo? Me estaba practicando sexo oral, doctora Le veo, o sea, los ojos le brillaron como un gato Horrible sus lenguas dentro de mi vagina, doctora ¿Ah, sí? Pero está disfrutando Tú eres un violador, me hiciste daño En un año que eso sucedió, no he podido ver a otro hombre No he podido conocer a nadie más O sea, todo lo que recuerdo fue cuando me monté en el vehículo Tan pronto lo veo, lo aparto de mí, inmediatamente Le digo, vete, o sea, horrible Me salí del carro, doctora, nerviosa ¿Y qué pasó? Llamé a la policía y este salvaje me dejó abandonada Se fue, doctora, se dio a la huida Llamé a la policía, llegaron Ellos me tomaron mi declaración, le conté todo lo que había pasado Mi nivel de alcohol estaba muy alto Porque había tomado bastante y usado marihuana Entonces, la policía tomó mi nota Al día siguiente, fueron a la casa de él Y lo llevaron preso ¿Qué sucede? Es que él, para colmo, era casado Y con hijos, o sea, mentiroso Su intención todo el tiempo fue hacerme daño Estaba pasando por un momento mal en mi matrimonio No obstante a eso, nos fuimos a juicio Y por eso es que yo vengo aquí Porque durante el juicio El juez era un señor Y lo soltó a él Lo dio como que era inocente, doctora Soy inocente Un hombre que a mí me violó y me ha hecho daño O sea, declararon que eso no había sido una violación No, lo dieron como inocente Que había sido sexo oral durante una intoxicación Así lo dieron Y que no había nada forzado Lo dieron, permiso Lo dieron por inocente Porque dijeron que no había sido forzado Que no había rasguño Que no me había hecho ningún daño Y en la ciudad de Oklahoma No se ve como violación Si no hay penetración Porque no la hubo Pero hubo sexo oral sin mi consentimiento Por mucho tiempo, doctora Ah, ok Pero estando ustedes en la casa del amigo Hubo besos entre ustedes Nosotros besamos en la casa de mi amigo Ok, ¿qué es lo que tú tienes ahí sobre tu podio? Yo tengo aquí Él me pegó una infección vaginal Fueron muchas horas practicándome sexo oral Óyeme ¿Cuándo? A ver Está disfrutando Ok, yo no creo que para pegarte una enfermedad Puedes volver a tu podio De transmisión sexual no importa las horas que estés Puede ser en un minuto Yo me imagino No sé yo Ok, entonces tienes clamidia por sexo oral La tuve, ya eso hace un año Yo me sometí a tratamiento Ah, ya te curaste Ok, perfecto ¿Cómo respondes, Joan? ¿Usted sabe qué es lo que pasa? ¿Qué? Que ella lo que está buscando es dinero ¿Tú crees? Sí Ella lo que está buscando es dinero Ok, vamos a hacer un receso Para que cuando regresemos Tú me respondas a la demanda claramente ¿Ok? Regresamos de inmediato No se vayan Tú le estabas practicando el sexo oral Y ella te decía Qué rico, papi Me gusta Ella no decía nada de eso, doctora No, ok Lo que hacía así Mira, doctora Para mí tuvo gamba Porque estaba como en la luna Mónica demanda a Joandri Por la suma de 50 mil dólares Por daños y perjuicios Ocasionado Cuando ella alega Que él la violó Mientras que ella estaba inconsciente Practicándole sexo oral Sin su consentimiento Ni autorización Y contagiándola Con una enfermedad De transmisión sexual Alright Tú dices que ella lo que quiere es plata Ella lo que quiere es plata Pero yo no lo creo Yo creo que ella realmente Se siente ofendida Malograda Porque tú cometiste un acto En ella Que ella no te dio el permiso Y el consentimiento No, doctora No Me violó No hay otro nombre No fue así Permiso No fue así Ella es la que tiene que darme a mí Por lo menos 10 mil dólares ¿Por qué? Porque yo perdí mi trabajo Yo soy profesional Soy entrenador en una escuela de niños Y por culpa de ella Perdí también Mi matrimonio Aunque estaba En ese momento Irremediablemente Mal ¿Entiendes, doctora? Entonces yo le voy a explicar Cómo fueron las cosas Cómo fueron Nosotros estábamos en el party Disfrutando Yo compré una botella Ella tomó la botella Yo no la obligué Ella fumó Yo no la obligué Me intoxicaste Tú me hiciste daño Por favor, please Estoy conversando Estoy hablando Yo no la obligué de nada Le di besos Ella lo aceptó Besos de amor Le toqué las n***as Y bailamos Y todo estaba bien Todo estaba rico Y sabroso Yo le dije Yo te voy a acompañar a tu casa Porque estaba en mal estado Entonces ¿Tú te diste cuenta Que ella estaba en un mal estado? Sí, estaba en mal estado ¿Por qué? Porque estaba como cayéndose Estaba mareándose Mareada ¿Entiendes? Es mujer Yo soy un poquito ¿Me entiendes? Los hombres a veces son un poquito Más fuertes en estos momentos En estos casos Entonces yo le dije Yo te voy a acompañar a tu casa Sin problema ninguno Nunca me llevaste a mi casa Nunca Doctora Por favor Un momentito Deja que termine ahora la versión de él Entonces Yo la monto en mi carro Yo me monto en el carro Entonces Ella como que empieza Como a acariciarme ¿Entiendes? Entonces yo digo ¿Y esta qué tiene? Entonces yo empiezo a acariciarla también Doctora Mira Está bonita No recuerdo nada Tiene sandunga Entonces yo empiezo A acariciarla también Y ella se deja Está como en el aire Entonces yo pienso que está disfrutando ¿Entiendes? Inconsciente Entonces ella disfrutó también conmigo Le bajé el plume Le di Pero venga acá Pero ella Ok momentito Tú le estabas practicando el sexo oral Y ella te decía Que rico papi Me gusta Ella no decía nada de eso doctora No Entonces ¿Qué está haciendo? ¿Está disfrutando? Dormida Yo estaba dormida Los ojos los tenían cerrados Para mí está disfrutando Porque ella tomó igual que yo Pero los ojos los tenían cerrados Ella sí Media cerradito Dormida Yo estaba inconsciente Dormida Inconsciente yo estaba Ella no estaba inconsciente Ella estaba disfrutando también Para mí doctora Es que estaba disfrutando Ella está bonita Luce bien Imagínese No puedo aguantar ¿Qué tiempo duró el evento este? Bueno ese evento ahí Estuvimos como una hora y pico Hace dos horas en esa salsa Estuvimos No Estuviste tú Estuvimos Tú lo disfrutaste también Yo estaba inconsciente Tú eres un violador Inconsciente Yo soy inocente Yo soy inocente Yo soy inocente El juez me declaró Una muerta El juez me declaró inocente Tú lo estás disfrutando también Entonces doctora El problema es que las personas Bajo el efecto del alcohol Aunque puedan estar inconscientes Yo también tenía alcohol No reaccionan como muertos Sino que Bueno Yo también tengo alcohol Yo no lo obligué ¿Por qué te diste a la fuga? ¿Me llamó la policía? Porque me violó Me hizo daño Y se dio cuenta Me llamó la policía Le digo ¿Pero por qué tú me llamas la policía? ¿Me vas a complicar también? En el medio de Oklahoma ¿Eh? ¿Me vas a complicar? Un DIY ahora Mi mujer, mi hija ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Tengo que irme Yo no la violé ¿Y entonces te fuiste? Claro Me fui Porque lo que estaba haciendo Era injusto Porque tú también tomaste Yo no te obligué Yo no te obligué Yo estaba pasando Con un momento mal El matrimonio ¿Tú tienes testigo? Sí, yo tengo testigo Pasemos al testigo El demandado Por favor Bueno, sí Al darse a la fuga Se ahorró el problema Porque quería embarcarme Tengo que irme Porque quería embarcarme Dime algo ¿Tú pensabas que ella Estaba teniendo orgasmos Y estabas gozando? Mira doctora Para mí tuve orgasmos Porque estaba como en la luna Ok Estaba como en la luna Durmiendo Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Buenas tardes doctora Polo ¿Cuál es tu nombre? Ana Patricia Ok Tú eres testigo Del demandado Sí, yo soy la esposa De Yoandri Ah, tú eres la esposa Ok ¿Qué has venido a declarar? Bien Yoandri y yo Tenemos tres años de casados Tenemos una bebé De un año Y cuando yo di a luz A mi niña Tuve una depresión Posparto Entonces No estaba Teniendo relaciones sexuales Con mi esposo Él se fue a la calle De party De fiesta Con los amigos Se empezó a tomar Y en una de esas fiestas Fue que conoció a esta mujer Pero es un esposa Yo no sé cómo tú perdonas A un violador Permiso Se besó con él Se tocaron Tuvieron un encuentro sexual Eso es lo que me ha dicho Mi esposo Entonces Luego la señora Dijo que la violó Después que le coqueteó Le voló arriba Con un vestidito La a** afuera La a** afuera Bueno tú no sabes nada de eso Esas fueron las descripciones Que me dio mi esposo Ah pero tú estás repitiendo Lo que dice él Defendiendo Ese es mi marido Ese es el padre de mi hija Yo tengo que defenderlo Ok dime algo Tú piensas que porque él es hombre No se puede controlar Él estaba tomado Igual que ella ¿Y qué? Estaban los dos En las mismas condiciones Pero le estaban manejando Él es hombre doctora Y se dejó tentar de ella Ay no perdóname No sigas hablando estupideces Él es hombre Él es hombre Los verdaderos hombres No actúan así No sirve para nada ¿Quién más tiene testigo? Yo tengo Pasemos al testigo de ella Eso es lo que tú has logrado Estás gozando también Buenas tardes ¿Su nombre? Buenas tardes Noé A mucho gusto ¿Cuál es tu nombre? Noé Voy a hacer un corto receso Y a la vuelta tú me das la declaración Regresamos Enseguida con este interesante tema Ahora hábleme de la clamidia Transferida por el sexo oral Sí Mucha gente piensa que las enfermedades de transmisión sexual Se pueden dar solamente cuando hay penetración Pero se sabe que las clamidias Las gonorreas Las sífilis Los herpes Están también en la saliva y en la boca Entonces el sexo oral Pues definitivamente se lo convierte Pues en una vía de transmisión Continuamos con este polémico tema Porque realmente hay algo polémico en toda esta situación Donde Mónica está demandando a Joandri por 50 mil dólares por daños y perjuicios Porque ella considera que él la violó Mientras que ella estaba bajo los efectos de alcohol y de la marihuana No es testigo de la demandante ¿Qué ha venido a declarar? Buenas tardes, doctora Polo Vengo a apoyar a mi amiga Mónica Estamos en mi fiesta ¿Tú estabas en la fiesta? Sí, estábamos en mi casa Era mi casa Ah, y era tu casa Perfecto Sí Entonces estábamos divirtiéndonos Y vi a mis amigos pues tomando, ¿verdad? Tomando alcohol Y él le florecía marihuana Y pues todos estábamos ahí fumando, ¿verdad? Divirtiéndonos Y los veo salir ¿Se besaron? ¿Tú los viste besándose? Sí, sí, estaban besándose Estaban besándose Estaban románticamente Estaban sexy, ¿no? Sí, sí, sí Totalmente agarrándose y todo Ah, ok, perfecto Sí, manoseándose y todo Ok Normal, ¿verdad? Salieron Y la veo totalmente inconsciente Que no podía caminar Y voy y la ayudo Y la agarro del brazo Ah, y la... Y de repente que vomita ¿Y así podía caminar? ¿Vomitó? Vomitó Realmente inconsciente Perfecto Se los di al equipo de producción Vamos a verlo, señor director Por favor Cuidado, cuidado 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 Cuídala bien, por favor Bueno, pues adiós Gracias por venir Ale, pues La cuida a cen Ah, bendiga borracha Pero se cuida Gracias por venir No te preocupes, hermano Cuidado Cuidado, hermano Ale, llego su Adiós Cuidado ¿Tú recuerdas montarte en el auto? Es todo lo que recuerdo Ok A partir de ese momento Nada, nada más Ok Vamos a invitar Al doctor Misaíl González A la abogada Lizeth Sierra Y al mayor fuente Que pasen a la sala, por favor Buenas tardes Buenas tardes Ok Vamos a hablar, doctor Del efecto del alcohol Entre un hombre y una mujer De diferentes pesos Tamaños, etcétera Porque ellos aparentemente Bebieron lo mismo Sí, pero es conocido Hoy por hoy Que la mujer es más fácil Que se embriague Que el hombre Y está debido A varias situaciones Una es la diferencia Justamente como usted dijo Entre las proporciones De agua Dentro del cuerpo La mujer tiene menos agua En distribución Gracias a agua Músculo que el hombre Y eso la hace más lábil Y más fácilmente También hay una diferencia A nivel de lo que es Una enzima en el estómago O alcohol deshidrogenasa Que también tiene que ver Con el metabolismo del alcohol Por eso menos cantidades Es decir Una copa en un hombre Media copa en una mujer Hacen el mismo efecto Ok Ahora hábleme de la clamidia Transferida por el sexo oral Sí Mucha gente piensa Que las enfermedades De transmisión sexual Se pueden solamente Cuando hay penetración Pero se sabe Que las clamidias Las gonorreas Las sífilis Los herpes Están también En la saliva Y en la boca Entonces el sexo oral Pues definitivamente Se convierte Pues en una vida De transmisión Ok Así que las personas Que piensen Que no van a transmitirse Enfermedades venéreas A través del sexo oral Piensen Porque si puede pasar Ok ¿Y por qué salió Inocente este hombre? Los colajones Tienen un problema Muy grave ¿Usted cree doctora? Sí señora No tiene sentido Que una persona embriagada Puede ser una víctima Y víctima de una violación Por penetración Y no una víctima Por sexo oral No tiene sentido Pero el lenguaje Del estatuto En Oklahoma Es distinto Entre lo que es Violación Y lo que es La sodomía forzada Por eso Él está libre Aunque ha hecho algo En mi opinión Muy obviamente Muy malo Si la hubiera penetrado Él estuviera preso Así es Usted mayor Si va a investigar El caso ¿Qué hubiera pensado? Estos casos Son sumamente difíciles ¿Por qué? Porque tiene una persona Que uno no sabe Si en ese momento Si tenía la capacidad La habilidad De consentir Si yo veo las imágenes Si yo veo las imágenes Del vómito de ella Antes de montarse Al carro Yo hubiera pensado Que ella tenía La capacidad De consentir Porque muchas personas Se embriagan Vomitan Inmediatamente Moraleja del caso Moraleja del caso Te la voy a decir Con una persona Que no conoces mucho Con quien no tienes Realmente una intimidad Uno no se emborracha A ese nivel O sea Uno tiene que cuidarse Uno Y no dejarle el cuidado A los amigos ¿Dónde están tus amigos Verdaderos aquí? Porque si este era Tu amigo de verdad Te dice No te vayas Con este hombre Tú no lo conoces suficiente Quédate aquí Y nosotros te llevamos Uno se tiene que hacer Responsable Te niego la demanda He dicho Caso cerrado Usamos un receso Y regresamos Con más De Caso cerrado Gracias